...sobre el Hospital Civil. Este es el Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde. Le estamos metiendo a la diputada coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena 38 millones de pesos y le vamos a seguir invirtiendo este año al Hospital Civil, que es orgullo de los jaliscienses. Es una institución que nos llena de orgullo. Aquí están las obras en proceso. Este...